...las literatura, las letras, porque del otro lado del Zoom vamos a charlar con una escritora uruguaya radicada en Bogotá, Fernanda Trías, cuya novela recién publicada, Mugre Rosa, ha recibido muchos elogios de los lectores y de la crítica. Mugre Rosa se desarrolla en una Montevideo apocalíptica, distópica, con unos vientos que obligan a estar encerrado, sin pájaros, y tiene como uno de sus personajes principales a un niño, una mujer que cuida a un niño, un niño que tiene una enfermedad muy rara, que no puede parar de alimentarse, no se sacía nunca. Y en un mundo justamente en el cual los alimentos, hay un único alimento, una especie de pasta. La Mugre Rosa, precisamente. La Mugre Rosa, la pasta rosa. Una novela muy original, muy buena. Bienvenida Fernanda Trías. Hola, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar desayunando literalmente. Es muy temprano en Colombia, ¿no? Acá es un poco más temprano, dos horas, sí, sí, me hicieron madrugar, pero estoy muy contenta de estar acá. Por suerte desayunando algo que no es La Mugre Rosa, seguramente. Fernanda... No, no todavía. Capaz que podemos empezar contándonos un poco qué estás haciendo en Colombia, precisamente. Acá estoy hace cinco años, en este momento. Me vine realmente invitada para la Feria del Libro cuando La Azotea, mi primer libro, salí acá. Y la verdad es que inmediatamente acá empezaron a surgir oportunidades laborales muy interesantes, vinculadas con la docencia. Yo me dedico a dar talleres literarios y acá hay muchos programas de escritura creativa en las universidades. Entonces, ahora estoy de profesora en una universidad y me dedico a enseñar, escribir cuentos y novelas. Bien. Y Mugre Rosa, si bien, como hablábamos recién en la presentación, estaba ambientada, digamos, en una ciudad que das a entender que es Montevideo, pero no lo decís explícitamente, que es como posapocalíptica y que está invadida como por esta mutación de la naturaleza y del medio ambiente que contagia, no contagia, pero que sí contamina al ser humano a través del aire. La novela se terminó, se publicó a principios de 2000, la terminaste en 2019. Tiene como este factor así medio premonitorio de algo de la naturaleza que altera la vida cotidiana de las personas y que tendría algún punto de contacto con lo que estamos viendo ahora en la pandemia. ¿Te sorprendió tener esa capacidad de, bueno, quizás en algún punto adelantarte a algo que íbamos a vivir? Sí, la verdad que sí. Y cuando, o sea, sí la terminé en diciembre de 2019, yo estaba en Montevideo visitando y ahí la terminé de escribir. Y cuando la volví a leer por ahí en mayo para darle la última leída antes de que fuera imprenta, me impresionó aún más porque había detalles que ni siquiera me acordaba que conectaban muchísimo con la pandemia, como el uso de los tapabocas y cantidad de otros detalles que podían leerse así. Sí, entonces dicen que la literatura tiene algo premonitorio, tal vez sea cierto. En lo que tiene que ver con algunos aspectos centrales de esta novela, que es, bueno, las relaciones humanas, este niño con una enfermedad extraña y un medio ambiente que de alguna manera se está manifestando, además de una mugre, una pasta de color rosa, que calculo que no fue elegido ese color porque sí. ¿Cómo es que mezclás todos estos conceptos y cuál es de algún modo el fin? ¿Es reflexionar sobre temas medioambientales de fondo? No, nunca escribo pensando en una idea, ¿no? Como este es el tema, voy a reflexionar sobre estos temas. Si bien los temas se cuelan rápidamente porque son los temas que a mí me están atravesando en este momento, me impactan, obviamente pensar sobre la crisis climática ambiental, lo que los humanos estamos haciendo en el mundo, en un mundo que tendríamos que compartir con otros seres, ¿no? Como son los animales. Y luego, claro, ese trato, ese vínculo que no está bien, evidentemente que nos tenemos que replantear sobre cómo nos relacionamos con los animales y, de hecho, la pandemia es resultado directo de ese vínculo que no está bien, ¿no? Entonces, no parto con esas ideas, pero sí parto con imágenes. Entonces, yo sí quería imaginarme una Montevideo, otro paisaje, ¿no? Este paisaje completamente distinto de un río que siempre ha sido el centro de nuestra vida, porque estamos mirando hacia el río, del río de la Plata transformado, tomado por estas algas tóxicas, que después me enteré que hubo una época en que sí hubo o sigue habiendo, no sé, algas tóxicas y que yo no sabía y que también, en ese sentido, la ficción y la realidad están completamente unidas. Luego estaba el tema de esta enfermedad, que es una enfermedad tremenda, porque imagínate lo que es que nunca vas a dejar de sentir hambre en ningún momento y no hay manera de llenar ese hueco, no hay manera de decir, bueno, listo, estoy saciado. Es una enfermedad real en la que me inspiré, la investigué mucho, miré muchos documentales, leí mucho y entonces yo traté de imaginar un vínculo con un niño que es una especie de niño insaciable, de niño monstruo, si se quiere, rechazado por sus padres y que esta protagonista empieza a desarrollar un vínculo muy especial, que sí puede conectar con él. Y luego lo de la mugre rosa también es real, porque hay un subproducto cárnico de la industria cárnica que se llama mugre rosa, baba rosa, le dicen también en España, que es una especie de apachurre de todos los restos de los animales que no servirían para nada, pero que se pasan por una máquina desinfectante, que los aglutina y con ese amasijo se pueden hacer frankfurters, hamburguesas, bueno, ha habido toda una polémica con este tema que es como un relleno, ¿no? Entonces yo me imaginé, cuando se tiene que sacar el máximo provecho de lo que se tiene, al final tal vez esta pasta rosa empieza a ser lo único que se puede comer. Y empecé a llevar cada una de estas cosas al extremo, por supuesto, porque por algo es ficción. Y es a partir de eso, luego los sentidos se empiezan a dar solos, empiezo a conectar y empiezo a darme cuenta que hay metáforas, ¿no? Como que ese niño que tiene hambre constante, obviamente puede funcionar como una metáfora de nuestra sociedad, como este consumo loco que tenemos, que nunca es suficiente, que nunca es suficiente. Pero no parto de la metáfora, sino que luego voy encontrando las metáforas. La metáfora surge después de estar hecho el argumento, es decir, ¿no elegiste la enfermedad esta para que funcionara como esta metáfora? No, no. Pero luego me fui dando cuenta de que era posible esa lectura y, por supuesto, entonces empecé a hacer las conexiones y empecé a trabajarlo más conscientemente. Pero eso surge mucho después. Al principio, más bien era el drama humano, ¿no? Pensar en esta mujer, todos sus vínculos afectivos colapsan, su madre tiene muchas tensiones con la madre, divorciada recientemente, no se puede terminar de desapegar de su marido y que de pronto el único vínculo realmente afectivo que la salva o que aparentemente la podría salvar es este niño enfermo. Claro, el niño que todos rechazan, en definitiva, es lo que la termina salvando. ¿Y cómo fue escribir, digamos, sobre esta Montevideo distópica, estando lejos? ¿Sentiste un poco quizás esa necesidad de volver a recrear Montevideo a través de estas imágenes? ¿Cómo fue tu vínculo con la ciudad como escenario? Sí, yo sentí la necesidad de volver, ya hace 15 años que me fui de Uruguay, aunque voy todos los días, todos los años, perdón, y siempre me quedo en la ciudad vieja porque ahí es donde vive mi madre. Entonces, la ciudad vieja se ha convertido en mi idea de Montevideo, ¿no? Y yo imaginaba este puerto hundido en la niebla, este puerto, ya de por sí, yo asocio Montevideo con una ciudad bastante gris, en comparación, por ejemplo, con Bogotá, que lo que vemos es verde y rojo porque todo es ladrillo, pero hay unas montañas imponentes completamente de un verde profundo, ¿no? Entonces, yo asocio Montevideo con ese color gris de las casas, de las calles, o de los inviernos, ¿no? De los cielos plomisos, como estamos viendo. Y entonces dije, bueno, vamos a llevar eso al extremo, imaginar todo completamente gris, hundido en esta niebla, que solo se levanta cuando sopla el viento rojo, pero el viento rojo es justamente venenoso. Entonces, también me imaginaba una sirena, como hay en México, por ejemplo, que avisa de los terremotos o como hay en otros lugares que avisa de los tsunamis. Y imaginar, bueno, acá hay una sirena que suena en toda la ciudad avisando que se viene el viento y cuando el viento se viene hay que encerrarse y solo se puede salir cuando la ciudad está completamente dormida en esta grisura. En una entrevista que te hizo el Semanario Búsqueda, la colega Silvana Tansi, tú decís ahí que leíste, releíste, la novela Voces de Chernobyl de Zletana Alekseevich. Es excelente el libro. Yo no lo leí, pero fue un libro que me costó terminarlo en el sentido que muchas veces era tan duro, tan duro lo que leía, que tenía que cerrarlo y decir, bueno, voy a seguir leyendo este libro. Y al final siempre seguía, porque el libro es excelente, pero me costaba y volvía de repente al otro día. A mí me pasó eso con Mure Rosa. Y me llamó mucho la atención que tú lo releyeras, que lo hicieras leer dos veces, cosa que yo no haría, a pesar de que es excelente y aparte como periodista, porque es la labor de una periodista que hace literatura y periodismo al mismo tiempo. Y tú en esa entrevista de búsqueda lo justificabas diciendo que querías recuperar lo poético del horror y lo haces en Mure Rosa. Explícanos ese concepto de lo poético del horror. Claro, porque una de las cosas que a mí más me impactó de ese libro sobre Voces de Chernóbil, que lo que la autora hace es recopilar testimonios de personas que vivieron el horror de la central nuclear en Chernóbil, es que ellos de pronto hablaban de unas cosas que uno nunca imaginaría que se pondrían a hablar de eso. Por ejemplo, una anciana que se pone a hablar de las flores, que se pone a hablar de los insectos, ¿no? Acaba de haber una catástrofe nuclear, están muriendo no sé cuántas personas de una manera horrenda, y sin embargo hay otra persona que está preocupada por su relación con su hijo, con su madre. No, o sea, es como la vida continúa dentro del horror. Eso es una cosa muy extraña, pero que ocurre, ¿no? Y también, por ejemplo, yo vi una foto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de un fotógrafo famoso francés que mostraba a unos niños jugando entre los escombros más terribles de un bombardeo y felices. Porque, de alguna manera, es que la vida se impone ante todo esto, ¿no? Y podemos seguir existiendo incluso en un... Vamos a tratar de seguir viviendo hasta el último momento, ¿no? Entonces yo quería también sentir... Esto, esto para mí era importante, es, se está viniendo el mundo abajo, sin embargo esta mujer está preocupada porque la mamá le sigue hablando mal, no la quiere lo suficiente, ¿no? O sea, es un poco cómico, pero también es profundamente humano. Fernanda Trías, muchas gracias por esa entrevista. Felicitaciones. Felicitaciones por tu libro. No solo por tu libro este, sino por toda tu carrera y tus libros anteriores. Muchas gracias por recibirnos. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Facu.